Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Draco y hoy os traigo la maravillosa cámara Insta360 ONE X2. ¿Estás listo? ¡Vamos a ello! Después de la Insta360 ONE X versión 1 y la Insta360 ONE R, tenemos la Insta360 ONE X2, que es la cámara más exitosa de Insta360. Esta cámara cambia por completo la forma que tenemos de hacer vídeos. Ahora tenemos que pensar en 360. Hay tantas cosas que quiero decir de esta cámara que he tenido que hablar con producción. Así que vamos a empezar con un análisis completo de la estructura de la cámara. La cámara viene con dos lentes de 180 grados, que es lo que más destaca de ella. Tiene 5 micrófonos para capturar sonido Ambisonic 360. Una pantalla táctil muy intuitiva. Dos luces que nos dicen cuándo está grabando o instalando el nuevo firmware. También tiene dos botones. También tiene un diseño robusto y estable en una superficie plana. Tiene los costados rugosos para una mejor adherencia en la yema de los dedos. Tiene un anclaje de rosca de 1 cuarto de pulgada. Una entrada USB tipo C con tapa extraíble para adherir otros accesorios complementarios. También tiene una batería de 1600 mAh capaz de grabar 80 minutos. La tapa va sujeta a la batería y la microSD va en su interior. Podrían haber puesto la microSD al lado de la entrada USB-C, pero supongo que lo han hecho de esta manera para salvaguardar en su totalidad la protección de la tarjeta y la batería, que son lo más importante. Si queréis más datos sobre esta cámara, os dejo aquí todas las características técnicas y le podréis hacer un pantallazo y entreteneros en ver todo lo que puede hacer. La cámara puede mantenerse de pie sin trípode y el equilibrio es muy bueno, pero estoy constantemente preocupado de que no se rayen las lentes, ya que un problema como este me obligaría a cambiar la cámara por completo. La Insta360 ONE X2 tiene 4 modos de grabación. No he encontrado en internet ningún canal que lo haya explicado bien, así que me he tomado la molestia de hacerlo yo. La cámara puede grabar de dos maneras, una a 360 grados y otra a 150. En una podremos usar las dos lentes de forma simultánea, mientras que con la otra solo usaremos una. Pero me explico porque os he dicho que tiene 4 modos de grabación. Primero la grabación en 360 grados, la cual Insta le llama FlowState. Con 5.7K y 30 FPS consigue una estabilización inmejorable que permite tener mucho margen de corrección para que la estabilización sea perfecta, con el horizonte siempre nivelado. Número 2. Al tener dos lentes podemos usar el modo Multiview. Este es el segundo modo de grabación y es perfecto para registrar viajes o videoblogs, ya que grabará dos puntos de grabación de forma simultánea. Finalmente con el modo 360 podremos grabar videos en 360 grados que podremos visualizar con nuestras gafas de realidad virtual, consiguiendo una experiencia totalmente inmersiva. Esto sería con la grabación en modo 360. Ahora vamos a verlo con 150. El Steadicam es el cuarto formato de grabación y utiliza solo una lente. Volvemos otra vez al más puro estilo GoPro. Con el gran angular conseguiremos el formato tradicional con una resolución a 2.7K. La estabilización no estará tan lograda como con el formato 360, pero el archivo pesará muchísimo menos obteniendo prácticamente el mismo resultado. Además podremos elegir si queremos el formato horizontal o vertical, que considero que va muy bien por si nos olvidamos el selfie stick, utilizar la cámara en la mano como si fuera un móvil para realizar nuestros vlogs. El modo Steadicam tiene dos modalidades. En postproducción podremos elegir la estabilización entre Basic y Pro. Con este formato a 2.7K y 50 fotogramas por segundo podremos tener una cámara deportiva incluso en postproducción con estabilización de horizonte. Además tendremos la estabilización perfecta en el horizonte permitiendo que giremos como giremos la cámara siempre quede nivelada. La pantalla, como os he dicho, es muy intuitiva, pero aún así quiero enseñaros un poquito cómo se ve. Podemos elegir el formato 360 o 150 grados, ver en tiempo real lo que está registrando la cámara, ver el vídeo ya grabado y modificar su punto de vista, modificar los parámetros de la cámara y mucho más. Si queréis ver con más detalle todas las funciones de esta pantalla, os dejo en la etiqueta de aquí arriba un análisis en profundidad para que podáis sacar el máximo partido. Esta cámara puede usarse como webcam, puede hacer timelapse, tanto diurno como nocturno, y es una cámara acuática. Esta cámara ya es buena por sí sola, pero mejora muchísimo más con la aplicación móvil. Esta te da un control absoluto de los vídeos hechos con la cámara y te permite editarlos de forma muy rápida. Gracias a su inteligencia artificial, podrás usar la herramienta de tracking sin tener que hacerlo manualmente desde el ordenador. Si tienes más de una cámara Insta360, podrás controlarlas todas desde la misma app. La aplicación también es una red social donde todos los poseedores de estas cámaras podrán publicar sus proyectos y enseñárselos a todo el mundo. También hay una pestaña donde hacer shotlapse que te permite hacer con unas plantillas unos efectos increíbles. Insta360 va actualizando estos efectos periódicamente, así que tendremos más efectos en un futuro. Podremos usar el flash dash con un efecto de velocidad. Podremos usar el clone trail para ver el recorrido que hacemos a medida que nos desplazamos. O el roll planet para simular que estamos en un pequeño planeta con el entorno que nos rodea. Si queréis saber cómo se hacen estos efectos con esta cámara, os lo voy a explicar en próximos vídeos. En conclusión, considero que esta cámara puede ser la cámara definitiva de blogging o cámara deportiva, ya que te permite abastecer muchas de las necesidades que tú tienes a la hora de grabar. Han conseguido una cámara muy completa y muy intuitiva. Aún así, no es una cámara para todo el mundo. El usuario medio de esta cámara es gente que se dedica profesionalmente al mundo audiovisual o lo tiene como hobby. Pero a una persona sin conocimientos audiovisuales ni de edición le va a costar un poco sacarle todo el potencial que tiene esta cámara. Espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.